Calidad y cortesía, esas son las premisas de los futuros dependientes integrales en servicios comerciales y gastronómicos A, que este año ingresaron en la Escuela de Capacitación FEDEL Valle en Mayabeque. El presente curso es uno de los mayores de su historia, con cerca de 500 estudiantes de diversas provincias del país. El plantel ofrece altos conocimientos teóricos y prácticos gracias a un claustro de amplio nivel, integrado además por egresados de años anteriores. Toda la formación que recibí, la recibí en este centro, a partir de ahí comencé a retribuirlo en los estudiantes que a lo largo de 10 años han formado parte de esta escuela. Hoy por hoy aún continúo apoyando en este sentido y espero que mientras esta escuela siga abriendo sus puertas a tantos estudiantes, continuar con esta misma labor que he hecho durante 10 años. Por su calidad, los cursos en estas especialidades están inscritos en la historia de la gastronomía y los servicios en Mayabeque. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.